Ahora sí, vieja escalera, ya subí tus escalones Puedes subir el que quiera, a gozar de tus amores Dices que soy escalera, y que por ella subiste Eso es lo que tú deseabas, y nunca lo conseguiste Si porque te vengo a ver, crees que te vengo a rogar Nomás vine a conocer, al que ocupa mi lugar Te voy a dar un retrato, del que ocupa tu lugar Acuérdate que es tu padre, lo tienes que respetar Quien antes yo te rogaba, era porque te quería Pero quedaste borrada, de mi lista, vida mía Siempre vienes a rogarme, cuando me duele saber A ver si tengo dinero, pa' poderte mantener Voy a comprarte un gallito, de esos que ya cantan tarde Para enseñar al maldito, a ser hombre y no cobarde El gallito que me compré, me lo compras a mi gusto Pa' cuando me veas con él, que no te mueras del susto Tú eres carne de segunda, yo soy macho de primera Tú eres gallina corriente, y yo soy una pantera Y apuesto que ya no sirves, de echarnos unas carreras Los perros nadrán del hambre, y de hambre andas que te mueren Yo soy carne de la buena, y eso es más de lo que quieres Pero en esos comederos, nunca comerán los bueyes No eres carne de primera, yo creo que ni de segunda Más bien eres desperdicio de eso que en la calle abunda Eres lépera y corriente, y loca como ninguna Lo que te punta y te duele es que nunca saboreaste Este rico bocadito al que quise y te deseaste Ahora te chupas el dedo con la mugre que agarraste No te hagas la interesante si hasta se te cae la baba Debes de tener en cuenta lo mucho que te gustaba Salir conmigo de noche y sentirte agasajada Eres un perro sin dueño que con huesos te mantiene Yo soy carne de la buena, pero comer menos puede Deben de llegarle al precio que es que tantas ganas tienen Orale mula o sicona, no te me quedes echada Y eres a medio camino dejar la carga tirada Se me hace que con los años ya estas vieja y bien cansada Vieja y cansada tu abuela, hay bestia de orejas y carcachas Tu eres nacida de padres y de familias borrachas Ya tienes luego el volante, lo mismo que las carcachas Cállate mula o sicona, o te agarro a latigazos Sigue sacando la lengua para hacerte la pedazos Si ya no sirves como antes, puedo matarte a balazos Dejen fundar tu pistola, si deberás hay cantones Yo me trago los bromasos y apago las quemazones Yo nací con cuatro vidas y con cuatro corazones Se me hace muy alto el árbol y chaparra tu estatura Me da lastima mirarte con esa horrible figura Voy a taparte el hocico con manojos de pastura Me dicen mula o sicona, desgraciado mantenido Siempre fuiste mi verdugo, arrastrado mal nacido Yo he de verte en el infierno, para siempre he refundido Hasta cuando presumirá, dejaré de andar penando No más me das esperanzas, pero no me dices cuándo Si es que yo te di esperanzas, ¿pa' qué me andas molestando? No por mucho que madrugues te amanece más temprano Dime si es que no me quieres pa' no andarme desvelando Que mi amor no es gota de agua para andarse serenando Si es que te andas desvelando, a mí no me andes culpando Te sopones de pretexto para andarte parrandeando Ya te conocí muy bien, eres como el palo blanco Si soy como el palo blanco, ¿para qué lo andas contando? Porque te puedes quedar con los campanas sonando Y porque eres muy bonita, ¿crees que te voy a andar rogando? Si tus brazos me desprecian, otros me están esperando Si te esperan otros brazos, no creas que voy a llorar Porque estás equivocado, ya tengo otro en tu lugar Oiga señor comerciante, ya tiro ya ni la chifra Usted mero es el culpable, de esta vida tan gran hija Señora que quiere que haga, los precios vienen de arriba Son los acaparadores, los dueños de estas movidas Como que el huevo a cuarenta y la carne a ciento veinte Que harían si ustedes sintieran El hambre que el pobre siente Güerita no me maltrate Ni me mayuge el tomate O se lo lleva o lo deja O sigue más adelante De mendigos hambreadores Que se hacen ricos del pobre Que se hacen en el infierno Que se hacen en el infierno Que se hacen en el infierno Estos especuladores Señora no estorbe el paso Deje comprar otras gentes Más vale que ni se opongas Más vale que ni se opongas Porque yo soy influyente Más vale que ni se opongas Su influencia me vale gorro Más vale que me lleve empresa Siente que en el mundo hay miles Llorando por la pobreza Usted habla muy bonito, pero en nada me conmueve Vive pobre el que se deja, y se hace rico el que puede Tú te alegras de ser tan bonita, y te burlas de los corazones Y pareces una maquinita, arrastrando un montón de furgones Yo te miro pasear orgullosa, porque todos te ofrecen dinero Te pusiste el nombre de Rosa, y te llamas Cristina Romero Yo hace tiempo conozco a tus padres, y hasta tuve de novio a tu hermano Y contigo no quise aventarme, porque entonces estabas chavalo No presumas ni digas que vales, ni que tienes montones de plata Con tus papi piscando manchas, y tu mami vendiendo tamales Yo no soy quien el sueño te quita, porque siempre al mirarme te escondes Tú te vives de día muy santita, y de noche jalando a los hombres Tú dirás que tu vida es tu vida, maquinita que vas tan volada Con la carga que llevas encima, te debes ver con el tiempo chocada Tú me dices que soy maquinita, porque sabes que ya no te quiero Como ya tengo mil latinitas, no me sirves ni para rotero Como tú andas borracho y volado, muy atrás de mi vida la quedaste El burbón que se queda atrasado, ya no vuelve en mi vida a engancharse Dices que tú eres tormenta, que acabas con lo que quieres Dices que tú eres tormenta, que acabas con lo que quieres Dices que más das las piedras, y a la lumbre te la bebes Pero conmigo te sientas, y hasta los aretes pierdes Dices que tú eres un árbol, de tronco grueso y macizo Si aquí se arriman los perros, y sin pedirte permiso Alzan la pata y se largan, cuando eso les es preciso Dices que tú eres alberca, donde se baña la gente Que picará y malas mañas, yo te creía más decente Quiero nadar en tus aguas, pa' conocerte de frente Aquí en mis aguas azules, no dejo bañar caballos Tú eres un mes de super macho, quieres agua de necayo Y te regazo y barato, a mí me haces los mandados Tú dices que eres tormenta, y que devoras montañas Dices que te hacen cosquillas, los dientes de las pirañas Pa' mí que eres solamente, chismosa y de malas mañas No me digas malas mañas, mejor dime mamacita Esa carita bellosa, ya con nada se te quita ¿Por qué no agarras la carne, teniéndola tan cerquita? En donde diablos andabas, vieja tan más comadrera En vez de estar en tu casa, te vives de chismolera Viejo de aquí no he salido, el patio estuve regando Verás que huele a manteca, porque aquí estuve guisando Toma para que te eduques, y hagas lo que yo te mando Si a golpes no me obedeces, mejor te me vas largando Tú eres un esposo y justo, vencerás a los tarugos Voy a engañarte de verdad, para acomodarte el yugo Voy a encerrarte con llave, y amarrarte con cadenas A ver qué perro se apiada, de tu carita tan buena Eres neguero y canalla, demonio de los infiernos Ahora por mis puras magas, he de ponerte los cuernos Cuando me pongas los cuernos, tú ya estarás bajo tierra Sabes que yo soy un macho, no un maringuita cualquiera Un macho carga calzones, y tu niña calzones llenas Bendigo, pin y canalla, desde hoy conmigo te piegas Vete mucho más Chihuahua, pincheíta cantinera Te embarraste de pintura, para que yo te creyera Pero de cerca pareces una mosca panteonera Ya me tratas de pichera, porque nadie te hace caso Allí viene un cachincito, fíjate como lo abrazo Eres mango de primera, y tú eres puro cabazo Voy a comprarte un espejo, para que te veas los ojos Los tienes llenos de arrugas, y el de plano vergonzoso Y andas cruda y olorosa, como cualquier té por ocho Sé que nunca traes dinero, pero te disparo un trago No se deje de las horas, y también eres bien viado Quieres carne de fiete, y no traes para cagarlo Tientame lo que te guste, y verás que ando regreso Te aseguro que con nadie, hallarás algo como eso Picherita cantinera, hoy muy bien o me regreso Picherita es tus hermanas, que andan libres en la noche Andan bailas de experiencias, por eso no hay quien la noche Mándamelas unos días, para enseñarles el desnoche Picherita cantinera, hoy muy bien o me regreso Tú te fijas porque me emborracho, porque paso mi vida tomando Tú también te paseas con los hombres, no dirás que yo te ando celando Pues tú solo tendrás figurando, que me pijo porque andas borracho Sigue tú con tu vida tomando, que yo soy muy feliz con mi Sancho Cuando salgo a la playa te encuentro, te saludo y ni me hablas siquiera Resumiendo porque eres bonita, porque todos te dan tu madera Cuando salgo a la calle me encuentro, me saludas y no te hago caro Si en los años que tengo de vida, nunca he visto otro bajo tan gacho Yo quisiera ser hombre de bienes, y tener un montón de dinero Pa' quitarte ese vato que tienes, y mandarlo descalzo a laero Quisieras mandar pa' laero, al que bajan todos mis tocones Para cuando lo mire descalzo, es que tú ya no traes ni calzones Por ahí dicen que tú todo sabes, por ahí dicen que todo compones Que en tu casa parece un juzgado, donde entran y salen los hombres Ese hombre que tengo y que quiero, no te pide ni una gota de aire A los perros les dan su comida, en la boca para que no ladren A los perros les dan su comida, en la boca para que no ladren